El capítulo 15 estuvo lleno de algunas referencias a los cómics y como ya se está volviendo costumbre aquí en el canal, analizaremos el capítulo 15 titulado Something They Need o Algo Que Necesitan en Español. Recordarles que el capítulo tendrá spoilers de la serie y el cómic. El episodio inició con el grupo dirigiéndose a Oceanside como lo vimos en el adelanto. Tara diciéndole a Rick que no podía revelar aún la existencia de este grupo porque hizo una promesa y lo dice ahora porque las circunstancias son otras. Esto se entiende. El mar, la tierra y los caminantes hacen recordar un poco a la serie hermana Fear the Walking Dead. Pero sigamos, volvemos a Hilltop donde se ve que Maggie desarrolla su labor y sus relaciones sociales con algunos miembros de la comunidad. Cerca a Oceanside es donde vemos que el grupo usa la dinamita que encontró cerca al santuario en el capítulo 9 de esta temporada. En la conversación entre Jesús y Daryl podemos descubrir que realmente como muchos de ustedes lo decían, no era Daryl el de la silueta y el que encontró a Rosita en el capítulo pasado. En el santuario es donde se muestra la escena que hizo que más de un fan de los cómics saltara de su asiento, la referencia al intento de violación. Para los que no han leído los cómics, vienen los spoilers, pero ya que están en esta parte del video no creo que importe mucho. Holly es lo que podría decirse el personaje homólogo de Sasha en los cómics. Es la que tiene una relación con Abraham después de Rosita, justo como Sasha. Pero aquí en la serie hubo un salto muy grande en los acontecimientos. Holly es capturada en el santuario cuando la guerra contra Negan ya ha empezado y Alexandria, Hilltop y el reino atacan el santuario. Holly es quien arriesga su vida, aunque más fue como un suicidio al querer romper la reja de los salvadores para que ingresen los caminantes. Tal como Sasha quería matar a Negan ella sola. Negan captura a Holly y la hace su prisionera. En las páginas siguientes, un salvador llamado David ingresa en el cuarto donde tienen a Holly e intenta violarla. Lo mismo pasó en el capítulo con Sasha. En el cómic, Negan ingresa y mata a David diciéndole que la violación no está permitida en el santuario. Respetaron eso también en la serie. Aunque Holly no golpeó a David, Sasha sí lo hizo. Aquí una diferencia. Obviamente también algunas palabras no estuvieron en los diálogos. La misma frase es repetida por Negan en ambos casos. No somos monstruos. El Negan de la serie es tan caritativo que perdona a todos. Le ofrece un puesto a Sasha, pero no creo que eso termine bien. Volviendo a Hilltop en donde Gregory intenta matar a Maggie, pero la verdad es que no esperé que lo hiciera. A Maggie aún le queda mucho que dar en la serie y es un personaje con mucho protagonismo en el cómic. Gregory tratando de hacerse el valiente, pero en realidad resultó ser todo lo contrario. Algunos miembros de Hilltop empiezan a ver al verdadero Gregory, un cobarde y mentiroso. Esto es bueno para Maggie ya que está cerca a tomar el control completo de la comunidad. No sé ustedes, pero yo confundí a Carol con Natania. En Ocean Sight, Tara prepara la emboscada para tomar las armas de esta comunidad. Es emocionante ver al grupo en acción otra vez. Esto fue lo épico en este episodio. Yo realmente creí que Michonne mataría a Natania, aunque las cosas se hubiesen complicado mucho más. Ojalá en un futuro la serie nos muestre cómo los salvadores llegaron y acabaron con los hombres de Ocean Sight. Pero al final solo toman las armas de dicha comunidad, mas no recibirán ayuda con las personas. ¿Eso será bueno? ¿Será suficiente con el resto de comunidades? ¿Rick necesitará de Ocean Sight? ¿Qué piensas? Algo también para preguntarse. ¿Cómo Negan sabe que Rick se está organizando para atacarlo? Eugene no sabe nada de esto. Él se fue antes de que Rick empiece el plan. Rosita y Sasha no le dijeron nada. Aunque Negan podría tener a gente infiltrada en Alexandria. ¿Un posible traidor? ¿Fue Jadis quizás? En Hilltop, todo parece indicar que Gregory irá en busca de Simon para que quizá elimine a Maggie, ya que él no puede hacerlo. El plan de Sasha para tratar de matar a Negan, pidiéndole a Eugene algo afilado con que suicidarse, no salió como ella esperaba. Al final, Eugene le entrega un veneno que él mismo hizo, truncando el plan de Sasha. En Alexandria, Rosita espera con una no tan grata sorpresa. Se trata de Dwight, dispuesto a ayudar y traicionar a Negan como en los cómics. Aunque de forma diferente. Como sabemos, en los cómics, Dwight va con Ezequiel y le propone traicionar a Negan. Aquí, va con Rick primero. Pero no creo que el grupo de Rick crea tan fácilmente en las palabras de Dwight, en especial Daryl. Recuerden que este le hizo pasar un infierno en el santuario y también mató a Denise. Entonces, en el cómic, Dwight es una pieza clave de la resistencia durante la guerra, cuando se convierte en el hombre de los aliados dentro del santuario. En el cómic número 108, cuando Ezequiel hace su primera aparición, Dwight es introducido como un potencial aliado, pero primero debe convencer a Rick y a Jesús. Ezequiel confía en sus intenciones, pero Rick asume que en realidad está recogiendo información para después compartirla con Negan. Solo acepta su relato después cuando se entera que Negan tiene a su esposa bajo su poder. ¿Cómo ayuda Dwight, a Rick y el resto del equipo? Filtrando información sobre los movimientos de los salvadores. También, durante una de las batallas, cuando Negan empieza a cubrir sus armas con sangre y tripas de caminantes para asegurar la muerte de cualquier persona herida con estos instrumentos, Rick está en la mira de la ballesta de Dwight. Y Negan le ordena disparar, pero este solo lo hiere con una flecha limpia de su arma. Le salva la vida. Entonces, si la serie sigue la línea del cómic, Dwight sería un aliado confiable de Alexandria y en el futuro un amigo, aunque no se puede garantizar nada. La versión televisiva suele cambiar algunas cosas. De rodillas, dice Rick, tal como Negan puso a los suyos en el inicio de la temporada. El capítulo, si bien no tuvo la muerte de alguien importante, estuvo interesante por las referencias y muy emocionante por cómo se va desarrollando esta trama. Que si bien es diferente al cómic en cuanto a cómo inicia la guerra, no creo que decepcione. Hay un punto que mencionar ya en este penúltimo capítulo. Lo de Negan como villano tuvo una muy buena entrada, pero a medida que la serie avanzaba, se sintió como su sola apariencia ya no daba miedo. Ese miedo que su sombra infringía en los primeros capítulos de la temporada. Es como si todo ese miedo que antes se sentía por el personaje, se fuera poco a poco desvaneciendo. No estoy diciendo que la actuación de Jeffrey Dean Morgan esté mal, solo que el mismo guión ha debilitado al personaje, poniéndolo muy permisivo con el grupo de Rick, tratando de que vuelvan al camino. Bueno, esperemos que nos den un buen cierre de temporada. Pero ahora cuéntame, ¿qué te pareció el episodio? ¿Crees que Rick confía en Dwight después de todo? Comenta, suscríbete y activa la campanita para ver más contenido. Deja tu poderoso like. Recuerda que has estado viendo... Gracias por ver el video.